ahi va la niña hacer su deseo realidad ella va para allá para el coliseo muchos años de historia en la roma rodandini con budín y la vela amor y amiga en el coliseo i have sunglasses so you won't see me crying it's ok babe transmitiendo desde roma ahora rodando con el buda y tatá aniversario rodando por italia suiza portugal amigo no te quilles seguimos transmitiendo vamos ahora una vida no estenga están transmitiendo de gracia y niente ahí lo tienen el monstruo el coliseo romano rodando con el buda y tatá en su aniversario donde viene nosotras y rodandini un calorazo del diablo pero seguimos rodando ahí te lo hombre gracias cuánto es y y 0 ¿Vale? ¿Vale, por aquí? ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.